De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los ojos Hemos estado atentos, muy atentos, así que bendecido día porque estamos llenos del Señor porque en la mañana apenas despertamos estuvimos muy atentos para entregarle el día al Señor para entregarle toda mi vida ¿Sí? Y ahí vamos y Él nos ha acompañado y vamos viendo cuál es la diferencia cuando le entregamos el día al Señor o cuando decidimos manejarlo nosotros Ya le hemos dado cuenta, ¿no es cierto? Y hoy día es un día bien especial, hoy día celebramos a un santo que vemos hace mucho que nos da un ejemplo de vida de pensar en el otro y no en él San Maximiliano Colbert Preso, ahí con los míos, estaba en la lista de los diez que llamaban todos los días Mataban y se los llevaban, ya sabían a qué ir Y le toca a él y está en la fila Pero a él, o sea, no le había tocado Y sencillamente, y uno de los que está en la fila ya empieza a pedir por favor que no, que tiene familia, que tiene niños, que no lo lleven Empieza su desesperación Y que sale de ahí y de adentro, que nadie lo había llamado, sale Marcelo de Agua Le dice, déjame ir a mí en verde Ya La aceptaron y fue a entregar la vida por otro Y su día era siempre entregar servicio y terminó su día sirviendo Y lo más lindo, que cuando lo canonizaron, cuando salió, esta persona estaba presente Que se había salvado gracias a ese gran, cuántas personas están esperando No que des tú la vida por ellos, pero sí una palabra Una palabra que está siendo condenada, que está siendo ahí, mi no peleaba Y está, sales tú a la defensa ¿Y hoy día qué? Hoy día no lo hacemos ¿Por respeto humano? No, que me van a decir un total problema de ahí, ser un cuento Entonces, digamos ese ejemplo, hermanito querido, de servir Pensando más, ¿qué necesita el otro? ¿Qué puedo hacer yo por el otro? Aquí él dio su vida físicamente Pero aquí nosotros podemos, ya, entregar nuestro tiempo, nuestras palabras Nuestro ejemplo de vida Para que otros se puedan salvar Ya, ahí una persona salvó su vida física Pero con tu ejemplo, con tu manera de ser Puedes salvar muchas almas Muchas almitas que están por un camino que no es el mejor Pero ahí estás tú, sirviendo al Señor Llevando su mensaje de paz y de amor Dando fruto Y mira hoy día, en Marcos 4 La parábola del grano que crece por sí solo ¿El Espíritu Santo? Sí, pues No se nos olvida, ahí está Él con nosotros Decía también, sucede con el reino de Dios lo mismo Que con el grano que un hombre echa en la tierra No importa que él esté dormido o despierto Que sea de noche y de día El grano germina y crece sin que él sepa cómo Palabra de Dios ¿Qué, qué, qué, cómo eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Sí, el Señor ha sembrado Porque tú les has abierto el corazón Les has dicho, soy tuyo, Señora, que estoy Lléname de ti Quiero hacer siempre tu voluntad Y estás dispuesto así Y durmiendo, como dice ahí O caminando O trabajando El Señor que tú le has permitido actuar Él está actuando Te está llenando de paz Te está llenando de amor Te está poniendo palabras en tu boca Para que tú puedas ayudar Te está fortaleciendo para que no sucumbas En ese problema que estás Y tú no has hecho nada más que abrirle su corazón Él actúa, actúa Así que abramos el espero completo No a un ladito ni lunes y miércoles O domingo y lo demás no Así que hermanos queridos Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad No a un ladito ni lunes y miércoles Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendita paz